Mi gente, hoy día vamos a meter todo esto en la maquinita y se hace así, plaf, ya está mi gente, 3 mil creditazos con los cuales vamos a ver el día de hoy muchachos, así que vamos a darle con todo, vamos a dar este money por acá Y mi gente, bueno, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes, yo voy a ir poniendo retos muchachos, voy a ir poniendo retos Por ejemplo, se acuerdan la vez que dije, que el que le atinaba el resultado, con quien iba a ser el goleador y todo eso, de la final del mundial, le regalaba 100 dólares, nadie lo atinó, nadie lo atinó Y voy a ir poniendo así, y toda esta plata puede ser suya, mi gente, todo ese dinero puede ser de ustedes, si es que, bueno, primero que nada, tienen que estar suscritos al canal, tienen que seguirnos, tienen que darle like a todos los videos, tienen que apoyarse, yo creo que apoyan Y si es que cumplen los retos que yo voy a ir poniendo, mi gente, van a ganar dinero, mucho dinero mi gente, porque se me ocurrió esta idea y me parece que es una dinámica muy divertida, mi gente Así que, pero eso sí, les voy a dar hasta un plazo, un día de plazo el cual hacerlo, si no lo completan, al día siguiente pondré otro reto o cosas así Por ahora, no hay ningún partido, o sí, o bueno, vamos a intentar ponerles algo, mi gente, algo divertido, para que ustedes tengan, vamos a empezar tranquilito Un billete de estos 20 dólares, facilito, mi gente, pero estos, eso sí, tienen que ser alguien que cuente con cuenta bancaria, sea Paypal o sea de Ecuador, si es Ecuador, Banco Pichincha Esos dos requisitos tienen que cumplirlos porque si no, no hay forma de mandarle la plata Así que, primer día, por 20 dolaritos para ustedes, vean, 135, nada mal Vean, 135 lo convertimos en 270, que espectacular muchachos 20 dólares muchachos, para el que sea capaz Mmm, déjenme pensar algo, déjenme pensar algo porque no se las tengo que poner fácil, mi gente Son muchas personas y de esos, por lo menos yo sé que uno lo va a hacer Y es el que lo haga primero, si los dos ponen o muchas personas ponen, yo voy a ir por ahí, el YouTube me avisa por orden de tiempo, de tiempo Quien lo hizo antes, quien lo hizo después y todo eso, mi gente, así que Ay, casi Pónganse las pilas, mi gente, que no es una cantidad nada baja, mi gente, son 20 dolarazos O sea, aquí en Ecuador, el 90% de personas tienen que trabajar más de un día entero para ganárselo Porque el sueldo básico es 425, si no me equivoco O sea, menos de 15 dólares diarios por ahí Más o menos por ahí va la cosa Así que, mi gente, si ustedes creen que son capaces de hacer esto, vayan a la caja de los comentarios Suscríbanse y denle like, porque si no se han suscrito y no le han dado like, no importa si lo hacen Que no van a recibir el premio, mi gente ¡Vamos! Belleza, mi gente, belleza Bar de 450 Nada mal, mi gente ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muy bien, con esto recuperamos la mayoría A ver, mi gente, sigo pensando en algo Pero tienen que eso, si tienen que ir quedándose hasta el final del video Pues, si no se quedan hasta el final del video No, pues, mi gente A ver, a ver, a ver Déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar Sí, estoy pensando, mi gente, estoy pensando Déjenme, un momento Tienen que adivinar Bueno, para esto van a tener más de un día El resultado Del juego Entre el Fútbol Club Barcelona Y Hoy día les traigo algo de fútbol Mañana les voy a traer otra cosa Para que, yo sé que no todos aquí ven fútbol Pero Tiene que ser el resultado Del Fútbol Club Barcelona Tiene que ser el resultado Si el Fútbol Club Barcelona gana El Fútbol Club Barcelona pierde Si empata ¿Con cuántos goles son? 3-0 con 3 goles de tal persona 2-0 con tal goles de tal persona 2-1 con goles de tal y de tal Así, mi gente Tiene que ser así Tiene que ser exacto Y después del partido Voy a ir Acá a revisar todos los comentarios A ver ¿Quién fue el que le atinó? Y el que le atinó Me voy a poner en contacto con él Y voy a decirle Calle amigo ¿Cómo estás? Ponte pilas Que te has ganado tus 20 dolaritos Y tienes que retirarlo Así que, mi gente Si les ha gustado Si les gusta así este video Con esas dinámicas No se olviden de apoyarme Pues, mi gente Apoyen con su hermoso y precioso like Con su hermosa y preciosa suscripción Y el día de mañana Les traigo más jueguitos Para que se puedan ganar Una buena cantidad de dinero Así que, mi gente Porque todavía hay mucho más Todo esto lo tengo Designado para regalarles a ustedes Mi gente Así que, si quieren ganarse este dinero No se olviden, mi gente De darle like De suscribirse Y estar atento, mi gente El día de mañana No sé en cuál video Pero en uno de todos los videos Vean El 180 Vamos a doblarlo No sé ni para dónde Creo que sí Creo que sí Bien El día de mañana Estaré avisándoles Así que, mi gente Pila Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima, amigos Chau, chau Espero que tú lo ganes No olviden suscribirse